Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. A Joey Kelly le diagnosticaron depresión con 13 años e intentó quitarse la vida. Dije, Jesús, muéstrame que tienes un plan para mi vida. El encuentro con Dios me ha curado. Al inicio de su adolescencia, Joey Kelly percibió que algo no iba como debía. Padecía los típicos problemas familiares y en el colegio, pero quedaron eclipsados cuando le diagnosticaron problemas de depresión tras intentar quitarse la vida en varias ocasiones. Ha contado en un programa católico cómo un misterioso desmayo cambió su vida por completo al producirse un encuentro con Cristo, a quien él le había orado pidiéndole que le mostrara el plan para su vida, el rompimiento y los intentos de quitarse la vida. La familia de Joey era católica y vivía en los suburbios de Escocia, donde fue educado en colegios católicos. Recuerda una infancia feliz hasta que comenzó la adolescencia. Tenía los típicos problemas con su familia y la escuela, pero cuenta que desde los 13 años le costaba mucho sentirse querido por su familia y amigos. Conforme crecí, supe que algo no iba bien y que lo que sentía dentro de mí no iba como debía. Me diagnosticaron depresión y mientras mi relación con Dios se iba quedando al margen de mi vida, luchaba contra pensamientos muy malos y de hacerme daño a mí mismo. Debido a los antidepresivos, no tenía momentos buenos porque me quedaba en un nivel emocional estable, pero sí tenía bajones. Hubo tres muy fuertes. No veía el sentido de vivir o la necesidad de estar aquí. No me iba bien en los estudios ni con las amistades, hasta que abandoné la vida social y familiar, clamando a Dios y la respuesta en un desmayo. Esto le llevó a cometer varios intentos de quitarse su vida. Me rompieron a mí y a mi familia. Siempre estaban preocupados por mí y no podíamos simplemente pasarlo bien. Yo buscó sin éxito alivio en el alcohol y las fiestas. Empecé a viajar y me sentía mejor conmigo mismo. Fui a muchos sitios y me di cuenta de que era capaz de hacer cosas que me ayudaban. Uno de sus viajes fue a Polonia. En una marcha a la montaña, uno de los chicos del grupo me dijo que debía rezar. Mira todo esto. Es la creación de Dios y tú eres parte de ella. Reza para que Dios te lo muestre. Me quedé mirando aquella escena y dije, Jesús, muéstrame que tienes un plan para mi vida, cuenta Joey. Luego, una tarde volviendo a su residencia en Polonia, Joey explica, de repente me desmayé. Tuvo miedo, perdí el sentido del tacto y no podía ver nada. Llegado un momento, dejé de respirar. Todo el mundo rezaba, aunque yo no estaba de acuerdo. Media hora después, estaba perfecto y desde entonces he estado bien. Al día siguiente, el mismo chico me dijo, Rezaste para que Dios te mostrara un plan y lo ha hecho. Puede quitártelo todo y darte vida. Supe que Dios tenía un plan. Todo lo que hago, incluso mis sufrimientos, tiene un motivo. Los sacramentos, la curación y el apostolado. A partir de aquel día, supe que mi fe era muy importante. Empecé a ir a misa y hablar con un sacerdote y empecé a rezar. Aquello fue una gran diferencia, porque si pides a Jesús que entre en tu vida, Él lo hace. Rezar cinco minutos por la mañana da una gran paz, porque empiezas el día y es una casilla marcada, algo cumplido, un pequeño éxito. Empecé a ir a misa y comulgar. La confesión comenzó a ser muy importante y ahí encontraba mucha paz conmigo mismo. Pude empezar a construir una nueva vida. Los padres de Joe se alegraron mucho con su mejoría. Veían que era mi fe lo que me ayudaba a salir. También la terapia, pero lo que me sacó adelante fue la fe. El encuentro personal con Dios me ha curado de mi depresión. Al volver del viaje a Polonia y con la ayuda que le proporcionaron los sacramentos, la depresión disminuyó tanto que me quitaron los antidepresivos. Actualmente, Joe tiene 18 años y colabora en un apostolado. Evangelizamos a los jóvenes, contamos nuestras historias y rezo una hora todos los días. Estoy muy comprometido con la fe y los sacramentos. Ayudo a la gente a salir de la depresión. A partir de mi experiencia, podría nombrar decenas de personas por las que rezo todos los días. Y sé que con eso mejorarán. Se trata de mostrarles que alguien les ama, que Jesús estará ahí y les cuidará, aunque no lo sientan. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.